Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre baby pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo baby todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Estás mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story lo reposteo y te digo sorry Si no lo veo una muñeca de toy story No me la creo Tú eres más que una foto baby Tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mami Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mawiriki y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pego Mientras todos miran Me tiró un beso, me miró el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la otra que vivió la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babuña pero estoy en mi peak Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy babuña pero estoy en mi peak Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé de alcohol y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FM, Capituan Los de la casa, Cody Los de la espacio, mami De Nico al mundo, baby Free Street One, dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma